Bueno amigos, después de más de dos años viviendo juntos con Fede, grabando ya juntos de 2019, ya hace cinco años que grabamos juntos, llegó el momento de separarnos. Nada, la verdad esto es muy fuerte para mí, o sea, estar contándolo acá en cámara, pero siempre hacemos todo público. Llegó el momento de volver a Argentina, no sé bien qué voy a hacer. La verdad es bastante complicado porque, bueno, venimos viviendo juntos hace dos años ya casi y nada, Jan se va, va a ser complicado, pero bueno, es su decisión obviamente y yo no puedo hacer nada para cambiarla, ¿no? ¡Era una broma! ¡Era una broma, chicos! Amigos, nos van a tener que seguir viviendo juntos por años, hasta que seamos viejitos, ya lo saben eso. Estamos acá con Tey, directamente de Argentina, y acá el facha que me copió el color del muso, boludo. ¿Qué hiciste? No, yo me la puse primero. Está chiquita, el copión, ¿eh? Les tengo una noticia. Bueno, yo sé que les va a gustar porque, primero me tienen que escuchar todo. Estamos en una nueva casa. En esta nueva casa voy a estar viviendo con mi hermanito Teo y con un amigo que van a ver a la noche. Eso sí es verdad. Fede se va a quedar en su casa. Nos vamos a separar por un tiempito, nada más. ¿Por qué? Porque como vino Tey y como viene mi amigo, que no les voy a decir quién es, no entramos en la casa porque somos muchos ya. Porque, bueno, en casa vive Parce, vive Boom, está la mamá de Fede actualmente también. Entonces, como somos muchos, nos vamos a quedar acá más o menos como por un mes. Así que nos vamos muy cerquita, así que me van a ver en todos los videos del canal de Fede. Fede va a estar acá con nosotros también, vamos a estar todos los días juntos, así que, en serio, no se preocupen por eso. Bueno, amigos, le vamos a hacer el house tour, ¿o no? La casa es una locura. Tremenda casa, tengo que decir, ¿eh? Muy buena casa, hay que averiguar si no hay cosas turbias en el soto. Pará, no pese. Ya empieza, boludo. Todavía no pasó ni un día que estamos acá. Esta va a ser la primera noche, así que podríamos bloguear la primera noche durmiendo acá, ¿no? Ah, me da miedo. No, boludo, esperemos que no haya nada de terror acá. Igual siempre que está Fede en algún lugar, pasa algo, ¿o no? Ah, chiquito terror. Bueno, amigos, les pido por favor que dejen un like y que se suscriban todos ahora porque se tienen muchos videos nuevos acá, así que es muy importante ahí que estén dando su apoyo y su cariño de siempre. Me da un poco de nervio, la verdad, estar en una nueva casa, pero va a salir todo increíble. Bueno, vamos a hacer el house tour, a ver. Bueno, la verdad, tengo que decir que la casa está muy buena. Es una casa muy moderna, muy contemporánea. Salí, si me piera de caer del telado. Amigos, la casa tiene tres pisos y tiene una terraza enorme también. Y tiene un sótano. Ah, fue la parte que más te gustó a vos, ¿no? No, pero quiero que vean, vení. A ver. Ah, vos ya conocés acá. Por acá se ve. Ah, ¿se ve el sótano? Uh, chicos, vean eso. Ahora vamos a entrar ahí, pero primero vamos con la parte linda, no vayamos con el terror de una. Cada vez que me mudo una casa nueva, llueve o está feo el día, es increíble, pero dicen que es suerte. Así que bueno, acá como pueden ver, está el parque. Está ahí para los chiquitos. A ver los chiquitos. Quiero ver si funciona bien eso, boludo. A ver, te disuí también. Porque si no el chiquito se puede llegar a lastimar. A ver. Ya los imagino acá saltando todo el día, boludo. No se peleen, hay espacio para los dos. No se peleen. No se vayan a chocar, eh. El chiquito peleador no le gusta compartir. Bueno, vamos para abajo, vamos para abajo, basta. Acá tenemos arquito de fútbol. Vi un lugar que se puede hacer una casa del árbol. Así que quiero que comenten y que dejen like en este video. Si les gustaría que construya una casa del árbol en la nueva casa. Vean. Se puede subir en esas escaleras y podemos construirla ahí. Yo creo que quedaría épico para contar ahí historias de terror y todo. Pero no le metamos terror a esta casa. Yo quiero que reine la paz acá. Así que bueno, vamos a seguir con el house tour. Esta es la parte de afuera. Uy, acá también se ve el sótano. A ver. Amigos, es enorme. Bueno, a ver qué más tiene de la casa. Nosotros la vimos para alquilarla, obvio. Pero no vimos tanto con detalles. Así que prácticamente la estaríamos viendo con ustedes también. Así que la vendés, así que la vendés, chiquita. Por aquí tenemos una cocina de 200 metros cuadrados con acabados únicos de alta gama. Yo te pregunto, ¿vos sabés cocinar? Porque nunca te vi cocinando. Si es para una chica, sí. Si no, no. ¿Para el hermanito, no? ¿Y para mí? ¿Y para el de venta? ¿Para dos de cocina hamburguesa? A él le encanta la hamburguesa. ¿Te encanta la hamburguesa, tío? No, no me gusta. ¿Quién le va a gustar? Bueno, amigos, esta es la cocina. Vean acá. Hay como otra parte de un parque más. Y esta es la entrada. Y como pueden ver, hay un piso para abajo y un piso para arriba. ¿Por cuál empezamos? ¿El de abajo o el de arriba? La arriba, pero yo te diría. Esta es el hall de entrada y acá es la calle. Que no la vamos a mostrar claramente. Pero bueno, esto se conecta con el patio de allá y con el estacionamiento. Y ahora vamos para el piso de arriba. Pero hay que ir en la cachita, ¿eh? Muy buena. Acá hay que hacer fiestas con chicas. ¿Vos decís que invitamos chicas a cámara o no? ¿Invitamos o no? ¿Qué decís vos? O sea, agártemos dos casas para hacer fiestas. ¡Uuuuh! Mirá. Y yo quiero decir algo. El chiquito llevó 40 millones y no hizo fiesta. Podemos hacer un trato. Mirá, se los voy a dejar acá registrados. Cuando Fe llega a 50 y Giani llega a 30, que va a hacer ahora en unos meses, hacemos una fiesta enorme. Fiesta de 80 millones. Prometelo. Queda registrado. Sí. Esto se va a clipiar. ¿Sí? Lo digo yo por Fe. Vamos a hacer fiesta. Obvio que sí. Ah, yo me estoy portando muy bien igual. Los dos. ¡Eh, pará! El chiquito se está portando bien también, ¿eh? ¿Hace? No, no. Y lo mira a Teo, boludo. No, Teo no se está portando bien. Y me dijo que le gustaba a una chica de acá. Bro. Una no, varias le gustan de acá de México. Todas tiktokers le gustan a Tey. Bueno, le vamos a mostrar los cuartos. A ver. ¡Epa! Ah, ¿este es tu cuarto? Sí. Está fachero este, ¿eh? Ey, muy lindo cuarto, ¿eh? Este sería el cuarto principal. Quiero que lo vean. Así entramos. Y tiene un montón de placares esto, vean. Es enorme. Amigo, ¿este es el lugar para jugar a escondidas? Uy, ese video es bueno. ¿Sí? Sí. Ey, si quieren que juguemos a escondidas, hay muchos videos para hacer. Así que quiero que... No. No, chiquito, ¿vos también? Está bueno este colchón. Mientras ustedes duermen, yo voy a hablar con la gente. Hay muchos videos para hacer acá nuevos. Así que los voy a leer a todos en serio. Siempre los leo, pero ahora más que nunca porque los necesito. Los voy a leer a todos en los comentarios. ¿Qué videos les gustaría ver en la nueva casa? Escondidas hay que hacer sí o sí. Pero siento que sería mejor que las juguemos a las 3 de la mañana. O sea, hay que jugar a escondidas de noche porque esta casa es enorme y debe dar miedo de noche. No. No, despiértense. ¿Qué hacen ahí? Ni un poquito. ¿Qué asco, Dios? Eh. Ahí va. Dale. Fotito, vení. Pónganse. Se lo fachan ahí. Escrib y nos etiquetan a nuestros Instagram que van a aparecer ahí abajo. Dale. Acá tenemos el baño. ¡Epa! Mirá que tiene baño. Wow. Esto de ser fresa ahora... ¡Eh! Viste, lo digo más, Cheto. Esto de fresa. La bañadera. Acá nos bañamos juntos, Johnny. No, güey. Fuera de la broma, esta ducha se ve gigante. O sea... Nunca tuve un baño así en mi vida, boludo. Es una locura. Es una locura. No, debe ser porque pisé yo. A ver, va. Pisé otro, pisé otro. Ah, boludo. Ya brava. Ya pisa. ¿Qué es eso? Nada, chiquito. Chiquito, no te burles, eh. Mirá. Vean eso ahí. Vean eso ahí. Vean. Vean. ¿Eh? ¿Eh? ¿Para las escondidas? Uh, mirá, 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 mío. Ahí. Uh, hay un túnel ahí. No, ¿qué túnel? En esta casa no hay túneles, boludo. Ahí sí. No, yo ya vi uno abajo. No, no hay túneles. Basta. Sigamos con los demás cuartos, a ver. ¿Cuál va a ser tu cuarto, Téi? El de enfrente. Ah, el de enfrente. Sí. Te da miedo. Así estamos juntos. Está chiquitito, eh. A ver, a ver, ¿cuál está el bebé? Bienvenidos a mi habitación. A ver. Sí. Está fachero, eh. Y acá está buena. No. No, yo me imagino acá cagando todo el día. No. No, tío. ¿Qué tipo de bidet? Muy bien. El bidet es súper importante, así que hay que implementarlo. Es muy bien que está en la casa, eh. Y les voy a mostrar el cuarto del tercer integrante de la casa que va a hacer. Que va a estar viviendo acá. Que ya lo van a ver después. Así que este va a ser el cuarto de él. A ver. De él. De él. No se sabe. Eh. Está fachero, ¿no? A ver. Está buena. Está bueno. Me gusta todo, tiene luz natural. Hay mucha luz. Sí, es muy iluminada la casa. Como para grabar muchos videos. Bueno, amigos. Acá es otro balcón, vean. De acá se ve todo el patio. Es bastante grande, está bueno. Y salimos para arriba. Que arriba hay otro piso más. Que sería como la terraza. Para hacer ejercicio, chiquito. Está fachero, vale. Llegó el momento de bajar al sótano. A ver qué nos encontramos. Transición y vamos a bajar. Y ahora sí. Momento de bajar al sótano. A ver qué tenemos en la casa. Yo quiero bajar. Sí, voy a bajar. Chan, chan. Epa. Está bueno, eh. Tiene que haber algo. Me pongo un estero. Ya empieza. Puede ser, boludo, que nos movemos a una casa. Que no haya nada. Estaría bueno, la verdad. Ey, no, amigos. Igual es horrible tener un sótano tan grande. Abajo de la casa. Vean, es enorme. Vean esto. Sigue para allá. ¿Qué? Es enorme, mirá. Sigue. ¿Hay una habitación? No. Ah, amigo, es enorme, mal. Esta es la parte que habíamos visto desde arriba. Vean. No. ¿Dónde van esa fue? Es linda la camita, eh. Estoy pensando, boludo. Este lugar está buenísimo para que vengan invitados. Podríamos invitar a alguien a pasar el día acá. Que venga un día con nosotros a la casa nueva. Ey, si quieren venir acá un día a la casa nueva, comenten ahí que podemos llegar a invitar a alguien en serio. Tienen que ser claramente de Ciudad de México o de lugares cercanos. Ya lo vamos a hacer en Argentina. Sí me gustaría invitar a alguien que venga a pasar el día acá. Así que comenten mucho ahí. Y mándenme por Instagram también si quieren venir a pasar el día acá. Ah, ¿tiene bañecito? Es enorme. Ah, con ducha también. Está fácil, eh. Alto sota normal. ¿Qué? ¿Qué? Hay una puerta. ¿Dónde está la llave? No, no. No me la dejaron en serio la llave esa. Siento que este lugar era el que grabamos al principio. Ah, ¿el que grabamos de arriba? Claro. Claro, boludo. Porque no era ese. Porque ese estaba muy iluminado. Y el garage está ahí. Amigos, la llave esa no me la dejaron porque me dijeron que eso era un depósito. Me dijeron que ahí iban a guardar todas las cosas que eran de ellos, de los que estaban acá en la casa. Está cerrado acá. No, no empieces. Nada más guardaron cosas ahí, boludo. Yo no creo que sea nada turbio. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la casa. La verdad está muy linda. Y me gustaría inaugurarla con unas escondidas. Así que si quieren ese video, comenten, dejen like. Y bueno, espero que les haya gustado el house tour pequeño. No vas a venir a visitar seguida, ¿no? Sí. Yo doy mucho lunes para las escondidas. ¿Sí? Muy buenos. Bueno, amigos, los amamos un montón. Espero que les guste acá la nueva casa. Y nos vemos en el próximo video que va a ser de escondidas. Así que atentos. Los amamos, familia. Chau.